La verdad es que nosotros no nos sentimos en absoluto satisfechos, yo diría ni orgullosos, ni contentos, sino yo diría que todo lo contrario. Este decreto de archivo de fiscalía proviene de un informe de la intervención de este ayuntamiento que se lleva a pleno en marzo del 2019 en el que se pone en conocimiento del pleno de este ayuntamiento las irregularidades graves que había en materia de contratación. El grupo de Ciudadanos efectivamente el 14 de mayo al parecer interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha estado investigando desde entonces y que incoó ese expediente, y eso es importante, el día 6 de junio del año 2019. Nosotros tuvimos conocimiento de esa incoación porque en julio del año 2019 aparecen los Mossos en el ayuntamiento a recabar documentación y desde entonces Fiscalía ha estado interviniendo. Después de todos estos meses, la Fiscalía concluye que no hay delito de prevaricación, sobre todo administrativa, por lo que se refiere a las actuaciones del interventor y el secretario anterior, pero es que el contenido del decreto no se queda ahí. Yo literalmente le diré que dice, en dicho consistorio nunca se hacía control sobre la autorización del gasto, es decir, no se comprobaba si existía un contrato jurídicamente correcto, produciéndose, por tanto, una evidente omisión de funciones en lo relativo a la realización de controles internos y de fiscalización de la gestión económica. Era la gerencia la que impulsaba y supervisaba los procedimientos y expedientes administrativos, de manera que la Junta y el Pleno solo podían tener conocimiento de las irregularidades en el momento de la aprobación de la liquidación del presupuesto. El reconocimiento de créditos era una potestad de alcaldía. Solo hasta la llegada de la señora Mireia Ingla, la competencia se ha delegado a la Junta de Gobierno, y señalo yo, y por tanto, la oposición ha podido tener conocimiento en las comisiones informativas y en el pleno. Algún responsable de los departamentos en que se concretan los gastos irregulares no ejercieron la debida vigencia para corregir las irregularidades de los procesos de contratación. Se trataba de garantizar el cumplimiento de unos mínimos estándares de calidad en la prestación del servicio y a través del respeto a la libre competencia, de imparcialidad y de cumplimiento del principio de legalidad. Resulta evidente que dicha exigencia no ha sido respetada ni por los funcionarios que debían exigir su cumplimiento, ni por los responsables políticos de los diversos ámbitos de actuación. Y los diversos ámbitos de actuación de los contratos analizados por Fiscalía son Cultura y Service Urbans, es decir, señora Carmela, señora Parayla. La investigación realizada revela una preocupante falta de controles internos en la corporación municipal, no lo digo yo, lo dice el decreto, tanto en cuanto a los que pudieran corresponder a los funcionarios concernidos, secretario e interventor, como a quienes en las fechas de los hechos ostentaban responsabilidades políticas de gestión y gobierno en aquella. Dicha ausencia de controles parece vinculada a una cierta dejadez en la gestión ordinaria de asuntos, se refiere al interventor y al secretario, abonada en cualquier caso también por una falta de supervisión de los responsables políticos en las áreas en que el gasto se focaliza. Dicha situación de aparente descontrol en la gestión y supervisión del gasto es corregida con la llegada de la nueva secretaria del nuevo interventor. 8. En consecuencia, por parte de los órganos de fiscalización y control del Ayuntamiento de San Pugat y subsidiariamente por los responsables políticos de las áreas correspondientes, cultura y servicios urbans, se omitieron los más elementales mecanismos legales que aseguran la necesaria transparencia, objetividad y libre concurrencia que deben presidir la contratación de empresas para la prestación de servicios en el sector público. Y, en consecuencia, remite las actuaciones a la oficina antifraud. Por tanto, nuestro grupo municipal tiene mucha preocupación tanto el contenido del decreto como las reacciones del grupo de Junts Pasan Pugat a raíz del decreto. Nos preocupa muchísimo, señora Fortun, que su grupo municipal expliquen que Fiscalía archiva y cierre y se muestren orgullosos de ese cierre, pero no expliquen que el asunto se deriva a la oficina antifraud. Nos parece preocupante que se lancen a las redes sociales o a la prensa pidiendo al gobierno tripartit que no deteriore la política. ¿Nos puede explicar cómo estamos deteriorando la política? Dicen que deterioramos la política simplemente porque explicamos que Fiscalía viene y tenemos que entregar documentación y que estamos hartos de entregar documentación a Fiscalía, de que el nombre de San Cugat se vea inmerso en todas y cada una de las causas de corrupción que asolan la política catalana, señora Fortun. ¿Y por qué no explican todo esto que ha pasado a los ciudadanos? Porque los responsables, lo que nos están explicando ahora Fiscalía, eran ustedes. Usted nos dice que elaboró un plan de actuación, señora Fortun, elaboró un plan de actuación el último día del plazo que tenía para hacerlo, que fue el día 14 de junio a las 13 horas de la tarde. El día 15 se constituía el pleno, es decir, elaboró un plan de actuación que usted no iba a cumplir, que usted no tenía por qué cumplir. Un plan de actuación que además era imposible cumplir y por eso tuvo que ser modificado por este gobierno. Por tanto, no tenía usted ninguna intención de cumplir ese plan de actuación que era de imposible cumplimiento. Usted hizo una ahí, ahí se quedan, ahí se lo encontrarán en toda regla. Ustedes dicen que son honestos y manifiestan que Fiscalía cierra. ¿Por qué no dicen cierra y deriva a Antifrau, que es lo que ha hecho Fiscalía? Sí, señora Fortun, hacemos reconocimientos de crédito. Y sabe básicamente nuestros reconocimientos de crédito de que son de aquellos contratos que ustedes dejaron sin hacer. La mayoría de nuestros reconocimientos de crédito todavía hoy son de los contratos que ustedes no hicieron. ¿Quién dio órdenes de contratar el Pax 3? ¿A quién? ¿Qué ha pasado con el 3% señora Fortun? Dicen que condenan la corrupción y la falsidad. ¿Condenan la corrupción? ¿Qué responsabilidades han tenido ustedes o han tomado ustedes con el cash fallao? Aún no nos han explicado qué pasó. ¿Qué responsabilidades políticas han asumido en relación con el cash del 3%? ¿Qué responsabilidades han asumido con el cash fallao? ¿Qué responsabilidades han asumido sancionando la corrupción?